La próstata es una glándula que forma parte del sistema reproductivo masculino debajo de la vejiga. Tiene un tamaño como el de una nuez, pero este se va aumentando con la edad. Su función es generar el fluido en el que permanecen los espermatozoides. En el momento en el que las células de este órgano se multiplican de forma incontrolada, hablamos de cáncer. Es el segundo más frecuente entre los hombres. Por lo general se desarrolla después de los 50 años y puede evolucionar de una manera lenta. Existen cuatro factores de riesgo principales a tener en cuenta ante este tipo de cáncer. En primer lugar, la edad. Es el factor de riesgo más significativo. Como hemos dicho, afecta con más frecuencia a hombres de más de 50 años y más del 60% de los casos son hombres mayores de 65. En segundo lugar, si hay antecedentes familiares de cáncer de próstata, hay mayor riesgo de padecerlo, especialmente si lo ha tenido un familiar de primer grado, es decir, padre o hermanos. En tercer lugar, el grupo poblacional. Hay muchas variaciones en la incidencia de este tipo de cáncer dependiendo de la zona. Este tipo de cáncer es más frecuente en varones afroamericanos. Los motivos de este factor de riesgo son desconocidos. En cuarto lugar, la obesidad y dieta. Las dietas altas en grasas pueden aumentar el riesgo de cáncer de próstata. Los síntomas en muchos casos no se muestran en las fases iniciales del cáncer. Estos se empiezan a manifestar en fases más avanzadas y dentro de ellos se pueden mencionar la disfunción eréctil, dolor al eyacular y problemas para orinar como la necesidad frecuente de hacerlo, tener el flujo de orina débil o interrumpido, retardo para iniciar el flujo de orina, dificultad para vaciar la vejiga por completo, dolor o escozor al orinar, sangre en la orina o en el semen o tener dolor en la parte baja de la espalda, cadera o pelvis que no desaparece. Aunque el avance de este tipo de cáncer sea lento y los síntomas no se pueden presentar hasta avanzada la enfermedad, se puede diagnosticar temprano mediante determinadas pruebas. Algunas de ellas son el tacto rectal o examen digital, que consiste en la introducción de un dedo cubierto con un guante a través del recto, posibilitando detectar anomalías en el tamaño, forma o textura de la próstata. Otra forma es mediante análisis de sangre, prueba conocida como PSA, prueba que mide el antígeno prostático específico, sustancia que se produce en la próstata en mayor parte. En caso de presentar niveles altos de esta sustancia se puede sugerir una biopsia. Con ella se tomaría una muestra del tejido prostático para su análisis. Sería una prueba definitiva y se conocería también la fase en la que se halla la enfermedad. Además existe también la posibilidad de realizar una ecografía transrectal o imagen por resonancia magnética transrectal. El tratamiento que se va a llevar a cabo depende de la fase en la que se encuentre el cáncer. Las fases del cáncer se clasifican en cuatro. En la primera de ellas el cáncer no es palpable ni visible por medios diagnósticos, sino que éste se hace de forma accidental en caso de que el paciente acude al urólogo por otros motivos. En la fase 2 ya el tumor es palpable pero no se ha diseminado. En la fase 3 ya afecta a tejidos cercanos a la propia glándula prostática. Finalmente en la cuarta ya el tumor se encuentra avanzado e invade otras partes del cuerpo como ganglios linfáticos adyacentes, huesos u otros órganos. Entre los procedimientos comunes para el tratamiento se pueden incluir la cirugía para extirpar la próstata, radioterapia para destruir las células cancerosas, crioterapia para congelar el tejido prostático, terapia hormonal para que el cuerpo deje de producir testosterona y evitar que las células cancerosas se sigan reproduciendo o quimioterapia. Si el cáncer no se ha diseminado por el cuerpo fuera de la glándula prostática, la probabilidad de supervivencia al haber sufrido cáncer de próstata es muy alta. La tasa relativa de supervivencia a 5 años es cercana al 100% y del 99 para los 10 años. Después del tratamiento seguirás bajo supervisión médica controlando los resultados del mismo. Comunícate con tu médico sobre cualquier cambio que se presente, no sólo los relacionados con el tratamiento. ¡Gracias!